La Baja La Baja La Baja La Baja La Baja Deberían ayudarle más de ninguna sombrilla que no hay nada Ves, chico de puta Mira, 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 mira Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos 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 Ves Ves que no casi le puedo decir Imagínate donde el mano estaba ahí Sí Percurriendo Vámonos 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 Gracias por ver el video.